A la orden Le hace falta como 3 goticas de aceite batel a ese vidrio Son 10 dólares ¿Por qué? Por cuidarte el carro ¿Cómo? ¡Claro! ¿Qué pasa? ¿Por qué me vas a cobrar 10 dólares por cuidarme el carro? ¡Ay ya! ¡Colabora! ¡Día del padre! ¿Será que la madre? ¿Qué te va a quitar eso? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Ay que tengo un poquito flácido! Yo te voy a quitar eso que tú tienes ¿Y qué tengo yo? Eso que tú tienes ¿Pero qué tengo yo? Eso que tú tienes Yo no tengo la virosis Mira, vamos a hacer un trato Un trato tú y yo Yo no te voy a dar 10 Yo te voy a dar 20 dólares Son 20 dólares Pero tú tienes que hacer lo que yo te diga Ok Vas a decir esto Yo soy un hombre ¡Yo soy un hombre! No vale, ¿qué te pasa? Dale que tú puedes Y tu papá nunca te dio dos coscorronazos Son 20, ¿verdad? Claro, mira, son 20 Yo soy un hombre Yo soy... ¡Ay! Es que se me va el aire ¿Qué te pasa? Mira, escúchame Yo conozco unas pastillas ¿Para curarme? Exacto Esas las conozco yo Ay, pero... ¿No serán supositorios? No, chico Tú no tienes cura, ¿vale? No te voy a dar 10